¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Tupo Octable y hoy aprenderemos a cómo realizar una transferencia con mi token digital mediante banca por internet y también banca móvil, ¿no? Y sin nada más que decir, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página del BCP. Bueno, en este caso la vamos a googlear. Ingresamos a VIVCP y en la parte superior nos indica banca por internet. Ingresamos a banca por internet y nos va a redireccionar a la ventana para colocar nuestro número de cuenta y nuestra clave por internet. Bueno, yo en este caso ya la tengo guardada. Solo es necesario ingresar mi clave. Ya en nuestra banca por internet, en la parte superior izquierda, al lado del icono de BCP, le damos clic y nos va a desglosar varias opciones dentro de las cuales indica transferencia. Ingresamos a transferencia y tenemos otras opciones, ¿no? Como transferencias entre mis cuentas, a otras cuentas del BCP, a otros bancos, al exterior, giro nacionales y transferencias programadas. Para el caso de hoy, yo realizaré transferencias a otros bancos. Aquí tengo que llenar una serie de datos que me pide como cuenta de origen, el banco del destino, bueno, en este caso lo busco, la moneda, lo voy a dejar en soles, el monto a transferir. Luego, me indica dos opciones, transferencia diferida e inmediata, ¿no? Inmediata ya no puedo realizarla porque no me encuentro dentro del rango del horario de atención permitido, ¿no? Esto lo podemos consultar aquí, ingresamos al horario de atención y como pueden ver, las solicitudes inmediatas se atienden de lunes a viernes de ocho y media a cuatro. Y simplemente completo los demás datos. Luego, me indica si va a realizarse a cuenta propia o a cuenta de terceros, ¿no? Yo lo voy a colocar a cuenta de terceros y me va a pedir una serie de datos, ¿no? Como documento de identidad, nombres, apellidos de la persona a la cual le vamos a enviar, ¿no? Simplemente voy a llenar la información. Esperen un momento. Una vez llenado ya todos los datos, le doy en he leído y he aceptado los términos, le doy luego en continuar. Y aquí me pide mi token digital, ¿no? Para esto, yo voy a ingresar a mi banca móvil, ¿no? Voy a salir, voy a ingresar a mi banca móvil. En la parte inferior me indica token digital. Ingreso ahí y me va a dar seis dígitos, ¿no? Copio los seis dígitos, regreso a mi banca por internet y los ingreso. Como pueden ver, solo tengo 60 segundos para ingresar. Le doy, una vez ingresado, le doy en transferir. Y me indica que la transferencia se ha realizado con éxito. Bueno, eso ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado cualquier consulta o duda. No duelen en comentar. ¡Gracias!